Continuamos aquí en 10 Noticias, primera edición, y ahora vamos a hablar de ANSES porque ustedes sabrán que comenzó el plazo de la moratoria para pagar, para poderse jubilar. Para ampliar un poco más sobre este tema y sobre la cantidad de jubilaciones que se han obtenido en nuestra ciudad, la tengo a la titular de la UDAI 1 ANSES Junín, a Carolina Echeverría en el hall de nuestro canal. Carolina, ¿cómo estás? Buen día, Ornela, te saluda. Buen día, Ornela, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, contame un poco sobre estas 200 jubilaciones que se iniciaron en nuestra ciudad. Sí, bueno, ahora ya vamos llegando a las 300. La verdad es que hace un mes que comenzaron los inicios de las jubilaciones de la ley previsional de deuda. Muy ansiada porque recordemos que desde el mes de diciembre no contábamos con ley de moratoria, y bueno, luego de una ardua lucha donde el organismo ANSES con Fernanda Rabelta al frente peleando mucho para que pueda surgir, y así fue, en el mes de abril comenzaron los primeros turnos y las primeras jubilaciones tan ansiadas. Hoy aproximadamente tenemos 300 jubilaciones iniciadas entre las dos UDAI, la verdad que es un gran mérito para todos nuestros compañeros trabajadores del organismo, porque bueno, recordemos que cuando surge un nuevo sistema, una nueva ley, hasta que el sistema comienza y con todas las modificaciones que ha habido, la verdad que han puesto mucho de su buena voluntad y las personas que han sabido también esperar y dándole las explicaciones al caso, porque bueno, hay veces esa empatía falta y faltó en algunos legisladores donde no daban quórum para poder tener esta ley, y hoy por hoy la tenemos y es muy importante. Bien, bueno, buenísima noticia entonces que cerca de 300 juninenses pueden acceder a la jubilación, a su jubilación. Tuvieron toda una vida trabajando realmente y es lógico que quieren acceder a ella. Sí, recordemos que bueno, si querés, hacemos un mínimo resumen de los requisitos que necesitamos para poder ingresar a esta moratoria. Dale, perfecto. Fundamentalmente la edad, las mujeres los 60 años, los hombres 65, y yo como siempre digo cuando se acercan a la oficina, porque recordemos que todos aquellos años que no se encuentran en el sistema y que yo trabajé en algún lugar, y bueno, no tienen la documentación o cuentan con la documentación, siempre digo que tratemos de realizar previamente un reconocimiento de servicios. Porque es la forma que contamos fehacientemente con esos años trabajados. Exacto. Entonces, esta ley también es compatible para las mujeres con las tareas de cuidado. Recordás que hace un par de años surgió la ley del reconocimiento de tareas de cuidado, que por cada hijo a las mujeres se le reconoce un año de aporte. Entonces, un año de aporte por cada hijo, por hijo adoptado dos, hijo fallecido dos también. Entonces, siempre antes de comenzar a realizar los trámites de esta ley, digo que primero las mujeres se acerquen con las partidas de nacimiento de sus hijos, partidas de defunción, si entienden las desgracias de tener un hijo fallecido, o también con la adopción en caso de tener hijos adoptados. Lo fundamental de esta ley de deuda previsional también es que cuando la persona va con su turno, luego a actualizar los datos que charlábamos recién, se hace un cruce socioeconómico. Ese cruce socioeconómico, ¿qué va a determinar? Si la persona lo va a poder pagar en cuotas o no. ¿Qué se va a tener en cuenta? Los gastos mensuales de tarjetas de crédito, los informes del registro de la propiedad, inmuebles, los registros de las propiedades automotor. Bueno, son varios temas que el sistema evalúa y ahí surge si lo va a pagar en una cuota o se puede pagar hasta 120 cuotas. Y la cuota no puede superar el 30% del haber. Así que bueno, esos son los requisitos fundamentales, la edad, ese cruce socioeconómico que se realiza, la cantidad de cuotas y el porcentaje de la cuota que no puede superar ese 30%. Pero bueno, siempre me gusta aclarar y trasladar a esas personas que es compatible con el reconocimiento de las tareas de cuidado y que toda persona que sepa que tiene aportes realizados y que quizás no figura en el sistema, que se presenten previamente con la documental que tiene, que vamos a sacar un turno de reconocimiento de servicios. Y quizás el trámite dure un poquitito más, pero es menos dinero que va a tener que pagar al momento de ir al turno de la jubilación. Bien, Carolina, te consulto casos, por decir algo, porque siempre puede pasar. Un señor de 70 años, bueno, está escuchándote y dice, pucha, yo me podría jubilar. Trabajó toda su vida de manera independiente y está pasado de edad, por decirlo de esta manera. Se quiere jubilar. ¿Puede hacerlo? ¿La cuota sea chica? ¿Cómo es esa gestión que se debe hacer? Bien, caso práctico. Bueno, 70 años, tenemos la edad del hombre a los 65 años. Entonces, de los 65 a los 70 tenemos 5 años. En ACS Copunta, 2 años de edad, 1 año de aporte, con lo cual va a estar 2 años y medio ya va a tener de aportes. Ahí tenemos que ver qué cantidad de aportes tiene esa persona. Si tiene algunos, bueno, el sistema mismo va a registrarlo y ahí le sale la deuda. Si lo que le tiene que pagar, si, por ejemplo, tiene una casa, un automóvil, lo va a poder pagar en cuotas. Y como te decía recién, esa cuota no va a poder superar del 30%. Previamente, concurran CES, que registre sus datos, le van a escanear el DNI, su domicilio, un mail, un teléfono. Sacar el turno, el día del turno, que aproximadamente es a los 20 días, se acerca a la oficina y ya automáticamente se inicia la jubilación. Y a los 3 meses, si no tiene para verificar nada, estará aprobado, estará cobrando ya su primer haber jubilatorio. ¿En el lapso de 3 meses es cuando se cobra el primer haber? Aproximadamente, depende cada caso, porque suponte que hay una persona que trabajó en varios lugares, que trabajó en 5 o 6 lugares, hay que ir a verificar a cada lugar de domicilio de su empleador o donde trabajó, depende cada caso. Generalmente, sí, por eso digo, hay veces en el reconocimiento de servicios que se hace previamente, ese trabajo ya se realiza y al momento de jubilarse, ya el tercer mes está cobrando, porque ese trabajo previo de las verificaciones en cada lugar ya se realizó. Entonces, cada caso es particular y para analizar, pero si está todo en orden, prolijo, con ese reconocimiento previo o no, porque capaz que trabajó en un solo lugar o quizás no trabajó y tiene que realizar la compra de todo su periodo, en 3 meses está cobrando. Bien. Esto lo consulto también para quienes cobraban la PUAM. ¿Es el mismo caso? ¿Ya estaría como avanzado el trámite? Sí. Sí. Siempre recordemos y la diferencia de la PUAM con esta jubilación. En la PUAM se cobra el 80%. Acá sabemos que el tope de la cuota va a ser el 30%, es decir, lo que nos queda es un 70%. Nosotros eso también lo aclaramos y le preguntamos a la persona, PAMI van a tener las dos, pero quizás si la persona está casada, está en pareja, sabemos que la jubilación es trasladable a su cónyuge, a su pareja. En cambio la PUAM no se traslada a su pareja. Entonces esa es la gran diferencia trascendental que tiene, porque ambos beneficios van a poder contar con PAMI, pueden sacar créditos y tienen los beneficios de jubilados pensionados. Ahora bien, la diferencia de una y de otra es que no se traslada a su cónyuge. Bien, bien, perfecto. Bueno, Carolina, no sé si queda algo más por destacar que vos quieras aclarar, más allá de los horarios que tienen ANSES, que la gente se pueda acercar y sacarse todas las dudas que tengan en cada caso y bueno, ya la documentación la acabas de detallar vos. Algo importante, dejando de lado el tema de la ley de moratoria, es que en junio empieza el primer aumento de, bueno, que surge el último anunciado por Roberta y el Ministerio de Economía, que va a llegar con el aumento de la jubilación por movilidad de más del 20%, con el refuerzo y el medio aguinaldo a 121 mil pesos, que bueno, es para que estén en tema todos los jubilados del aumento que se va a tener en cuenta. Luego en el mes de julio, ese refuerzo en vez de 15 mil pesos va a ser de 17 y en agosto va a ser de 20 mil pesos. Mes a mes los vamos a ir recordando, así que bueno, pero importante es que se tengan en cuenta que en el haber del mes de junio de 121 mil pesos.